Este vídeo se lo tenemos que agradecer a Santiago, un consultor que tuve la oportunidad de conocer en Bogotá y que me escribió esta semana. Me decía que le había encantado mi vídeo sobre la profesión de consultor. Estando su hijo en esa edad de los veintitantos años, le gustaría que publicara un vídeo de consejos para jóvenes consultores. Bueno, menuda responsabilidad. Probablemente tu hijo pueda aprender de ti más que de nadie. Empecemos con algo divertido. ¿Te gusta estar aprendiendo continuamente? Bueno, esta puede ser tu profesión entonces. Y no solo tendrás que aprender de tu área de expertise específicamente, sino también de metodología de gestión de proyectos, competencias personales de relación, para que tu estilo de comunicación sea más eficaz o experiencia de cliente y gestión de empresas en general. Así que maneja inteligentemente tu tiempo, para así que le puedas dedicar parte de ese tiempo a tu preparación en ciertos temas clave para tu actividad. En mi caso, en los últimos tiempos he tenido que adquirir conocimientos acerca de metodologías ágiles, ciencia de los datos o estrategias de comunicación. En segundo lugar, rodéate de buenos profesionales. Observa a aquellas personas que tienes a tu alrededor y apréndete rápido su nombre. Fíjate en su forma de hacer, de relacionarse con los clientes, de su forma de analizar los temas o de su facilidad para trabajar en equipo. Debo decirte que la consultoría es un terreno competitivo. Así que podrás esperar encontrarte con brillantes y generosos profesionales que puedan convertirse en tus sponsors, a los que le gusta trabajar en equipo y cooperar con los demás. Pero también otros, que eso de compartir lo justo. Sin duda, a largo plazo es mucho más divertido y más enriquecedor compartir con los demás. En tercer lugar, por muy brillante que seas, no trates de inventar la rueda en cada proyecto ni deslumbrar a nadie. Sí, sobre todo al principio. Existen metodologías para casi todo tipo de proyectos. Así que yo te recomendaría optar por estar al día en esas metodologías de trabajo y de crear desde cero solo cuando corresponda realmente innovar. Por ejemplo, a la hora de confeccionar una oferta, estoy seguro de que podrás aprender muchísimo de ofertas anteriores a las que seguro que tienes acceso. En este oficio de consultor se te requerirá producir, participar en la mayor cantidad de proyectos facturables posibles. Pero te aconsejo no obsesionarte con ello, aunque el bonus dependa en parte de ello. Mantén visión de largo plazo, porque crecer como profesional también depende de participar en proyectos importantes. Compartir tiempo con buenos profesionales y apostar por nuevas actividades, aunque a corto plazo te aporten menos facturación. Es bueno que busques tu marca personal específica, ya sea por lo que sabes o por cómo te relacionas con los demás. En quinto lugar te diría que conserves siempre a los buenos clientes. Son un tesoro. Aquellos que confían, que exigen, que persiguen en sus empresas la mejora continua, con los que hayas desarrollado una productiva relación de confianza. A menudo son clientes para toda una vida. Y muchos de ellos, además, te recomendarán a otros clientes potenciales. De modo que puede ser que a veces llegarás a haber trabajado con una persona que ha sido cliente tuyo en varias empresas por las que va pasando. Hazles la vida más fácil. Conoce a fondo sus empresas. Y ponte en disposición de darles buenos consejos o ayudarles en lo que necesiten simplemente. Te aconsejo que pienses en la vida que ha solido llevar algún consultor veterano que conozcas. Piensa si ese tipo de vida se puede adaptar a tu propio estilo personal. Y decide si todavía estás interesado en participar en esta profesión. La profesión de consultor, como probablemente cualquier otra profesión, termina modelando de alguna manera la vida que llevas. Si tienes consultas o tú también quieres dar tu opinión, hazlo en los comentarios de este vídeo. Echa un vistazo también a estos dos vídeos que podrán ayudarte a crecer profesionalmente. Estamos publicando nuevos contenidos cada semana para que mejores tus competencias y ayudes a tu organización a alcanzar sus expectativas. Gracias por ver el video.